No, yo soy candidato a presidente, no voy a ser candidato a senador, así que lo dejo en claro también porque han empezado a correr ahí cosas, soy candidato a presidente, voy a tener esa responsabilidad si es que el pueblo me elige, así que no puedo por tanto ser candidato. Ya lo han dicho cuando yo mandaba la reforma en la constitución, yo quería ser gobernador, resulta que alguien ha dicho por ahí que bueno después de esta reforma ahora se puede elegir de nuevo moral, a ver ya hay gobernador, esto, déjenme mentir ya, no sé qué hacer, pero esto, yo soy candidato a presidente.